¡Aplausos! Simplemente es la hora de darles las gracias, tanto a ellos, como a todos ustedes. Desde luego es una satisfacción formar parte de unas hermandades como la penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo y la cofradía de la Virgen de la Poncha, puesto que logramos, a través de todos ustedes y todos ellos, ser solidarios y al mismo tiempo ser alegres. Estamos aquí para disfrutar, no para sufrir. Y al mismo tiempo estamos para ayudar a los demás. Y hay un hecho importante de no dejar de pasar. Los que están en el escenario no solo han actuado gratis, sino que han pagado su entrada. Entonces, es un hecho importante de no dejar de pasar. Al mismo tiempo yo siempre pido que estamos intentando ayudar, sobre todo al hogar Madre Bonifacio. Están dando aproximadamente 150 comidas diarias a personas necesitadas. Nosotros el año pasado logramos servir 12.770 desayunos y este año necesitamos superar esa cifra. Tenemos una urna a la salida. Si alguien puede, pues le deje una moneda, deje un billete, déjelo que puede. Y siempre en nuestros actos terminamos de la misma manera. Hoy daremos personalizarlo en el gran artífice de este acto, de ha sido Eliseo. Ha sido una satisfacción de este a él y nosotros simplemente le podemos ofrecer algo muy simple. Es una foto de Zamora, muy bella, de espero, de la guarde, la conserve y se lleve como recuerdo de este acto. Por si se me olvida, hago un ratito Zamora, me la pongo adelante y ya está. Ya no se me veía ni un segundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí que tenéis que cantar. Bueno, ya lleváis cantando un rato. Es la rumba al Cairo, curioso, ¿no? Un género que se extendió y todavía se cantan muchas en Asturias, en Cantabria, en Galicia. Y aquí es... Espera, vamos a ver cómo está bueno la guitarra. Se está sentando. Hasta la hora y pico no se ha sentido. Es muy fácil, para que uno sepa. A ver, un momento, un momento. Deja la forma que quiero yo mirar. No, espera. Quiero que canten el G-E-Y, por favor. Gracias. ¡Ellos en esa palta que tanto bueno le das salero y no salero salero y nada más ¡A race! Ahora a partir de la dos veces. Silencio, por favor. Con esa paldita blanca y esa cara pinturera, con esa paldita blanca vas anunciando la guerra. Ay, lelelelelelelelelelelela. Con esa camisa negra y ese modo de bailar, vas aboros dando niña a la gente del llevar. Con eso de extraperlo, con eso de extraperlar, con eso de extraperlo todos se quieren casar La rumba, la rumba al Cairo, la rumba a la del Cairo La rumba, la rumba al Cairo, la rumba a la del Cairo La rumba, la rumba al Cairo 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 Y mis padres me querían monjita de un monasterio Una tarde de verano Me sacaron del paseo Me sacaron del paseo Y al revolver de una esquina Y al revolver de una esquina Había un convento abierto Había un convento abierto Salieron todas las monjas Salieron todas las monjas Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro La rumba al Cairo Y me metieron para adentro Me sentaron en la silla Y me cortaron el pelo Me quitaron los pendientes Los anillos de mis dedos Pendientes de mis orejas El diente de mis sueños, anillitos de mis dedos, anillitos de mis dedos, lo que más sentía yo, lo que más sentía yo, era mi mata de pelo, era mi mata de pelo. Y cuando voy a misa que Dios me perdone, me han dicho la vista donde están los hombres, pasaditas y eso sí, pero moja no, eso no, la culpa ni madre, que no me casó con aquel moreno que quería yo, con aquel moreno que quería yo, con aquel moreno que quería yo. Gracias.